... Bien, estamos en diálogo con la introductora con Débora Gorocito porque ha organizado un evento el fin de semana el cual ha sido realmente multitudinario esto tuvo lugar en el Club Atlético Huracán en el gimnasio de básquetbol pero para que nos cuente detalles Débora, ¿cómo te va? Bienvenida Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación Bueno, cuéntanos un poco cómo surge la idea y cómo fue denominado este evento Nosotros con los chicos tenemos un viaje en noviembre a una competencia en Santa Fe que se llama Danza en Vuelo Surgió la idea de hacer este evento y cobrar entrada para sacar un beneficio para poder llegar al costo del colectivo Entonces lo planteamos por ahí porque central, larga numeritos o bingo Hay mucha gente que te larga numeritos y por ahí se hace difícil que te compren Entonces surgió la idea de que un evento así es familiar va mucha gente y las academias siempre colaboran Es un grupo que siempre está dispuesto a decir que sí, que va a ir y ya ahí contás con que son 40 por academia, un ejemplo y ya sabés que va el papá de cada chico ¿Me entendés? Y surgió esa idea para poder sacar beneficio para el viaje que tenemos en noviembre Bueno, ¿y cuántas academias o grupos participaron? 9, 10 con la mía Y yo tengo 65 chicos Nati está, conté que tenía alrededor de 50, capaz que un poquito más también junto con Mika, así que le calculamos alrededor de, entre alumnos y la multitud de gente que había y 500, 600 personas Claro, ¿realmente ustedes esperaban una respuesta así? Yo en lo particular sí, porque confío en el trabajo de todos los profesores y acá en San Javier a la gente le gusta ver estas cosas Y surgió la idea en el club por el motivo de que nosotros acá en San Javier no contamos con un buen escenario, salvo el que está en la costa sería Y por ahí a la tarde refresca y o lo haces muy temprano y la gente recién está en hora familiar de almuerzo y si lo haces a media siesta, se te estira como nos pasó a nosotros y empieza a ser frío O lo terminás antes o dejas que sigan Bueno, ¿y se cumplieron los objetivos de recaudar? Los objetivos que nosotros esperábamos se cumplieron Se cumplieron todos y estoy muy agradecida con la gente Fue increíble la cantidad de gente que fue Yo no me esperaba más que la gente de las anticipadas que nosotros largamos La gente que entró después, yo no me esperaba que vaya O sea, tanta cantidad de gente, vos viste lo que fue Sí, 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 por eso Y en cuanto al certamen, a la competencia ¿Cuáles son los ritmos en los cuales ustedes van a ir a competir? Nosotros llevamos afro, cumbia colombiana, reggaetón, brasilero en todo lo que se vendrían destacando los chicos en este momento adolescentes, infantiles Esos rubros van a ser los que nosotros vamos a llevar ¿Eso es un certamen provincial, nacional? Es provincial De ahí depende cómo te va Vos vas pasando por etapas y de ahí ya pasás al nivel internacional donde podés viajar a otros países ¿En cuanto a la preparación? ¿Cómo marchan con las corios, la indumentaria? Eso es increíble, yo le quería agradecer a mi hermana Ella siempre se presta en ese sentido Por ahí a veces hacemos beneficio para comprar la tele y esas cosas y a veces por ahí cuando está en un precio accesible los papás la compran y nosotros hacemos en ese sentido Nos encargamos de hacer el vestuario y que los papás no paguen el tema modista Así que, ¿cuántos chicos estarían participando de este certamen? ¿Y si es la primera vez que van? La primera vez que van a este, sí es la primera vez La anterior fuimos a Rosaria que ganaron, trajeron dos primeros puestos y estuvieron de 100, casi 200 coreografías estuvieron en el sexto lugar de las 10 mejores coreografías Muy bueno Estuvo muy bueno Muy bueno ¿En qué es lo que se destacan los chicos de San Javier? ¿En qué tipo de ritmo notás vos? ¿Qué les gusta? Les gusta todo a ellos Es desafío para ellos, por ejemplo, bailar un ritmo como te decía Afro que es de África y esas cosas y para ellos es nuevo y les gusta investigar cómo se baila y esas cosas Están más en el tema reggaetón, mucho en el tema reggaetón, en el brasilero pero yo hablaba con ellos que a veces vamos a un evento y es todo reggaetón entonces la idea es cambiar un poquito y mostrar otra cosa de lo que nosotros también sabemos enseñarles a ellos como es cumbia colombiana, afro o salsa choque que son ritmos que pocos se ven acá se ve mucho reggaetón ¿La cumbia colombiana tiene una similitud con la santafesina? No tanto No tanto No tanto Es más con los brazos que llevan las chicas velas en la cabeza y esas cosas Claro Bueno, Débora, muchísimas gracias, felicitaciones por el evento y por supuesto que les vaya muy bien en Santa Fe Le tengo fe a los chicos, le tengo mucha fe Confío en ellos, hacen un trabajo increíble son muy responsables Eso es lo bueno, que cuando vos tenés chicos responsables podés trabajar Y salió lo que nosotros esperábamos que era el evento La organización estuvo increíble, salvo que por ahí viste siempre anda un perrito Siempre anda un perrito Pero en lo particular estoy contenta porque la pensamos Pusimos barra para que nadie pase, que nadie quede parado adelante Sillones adelante y los que estaban parados iban atrás o tenían arriba tribuna y esas cosas y por eso pensamos en el club Bien, muchas gracias Muchísimas gracias a vos Fue una producción de Gigacom